a a a a haciendo de todo maldita sea haciendo de todo aquí tenemos árbitros para la pelea de hoy y los analistas oficiales de tiraneras profesionales hoy se va a decir quién es duro de verdad pero no porque tú lo dijiste no porque tú lo dijiste o no porque tú lo dijiste que se yo porque lo dijo quién Overtime TV como árbitro no quiero tenky no quiero tenball no quiero foul no quiero outfield pero un juego limpio siempre quiere hacer una matiradera mucha gente dice que ah brincaron esta barra ya mucha gente dice que brincamos brincaron esta barra que se le olvidó mencionar esto que si le dieron pausa que si no la dejaron escuchar yo estoy aquí yo estoy aquí para cachar las barras yo voy a poner el orden porque en cada pelea para cada tiranera tiene que haber alguien que ponga el orden yo tengo el mouse hoy me dieron el poder so cada barra que vaya muy fuerte bájale John Chimmy bájale Jade recuerden contenido contenido mía dale dale a grabar ya a la mierda de eso el jefe tuyo al botón blanco dale vuelves a hablar así te saco la roja oíte saca la negra para que no saquen nada como quien dice pero de que jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje por fin sí cabrón ya no ya no se están tirando por la historia ya no están ya vamos a salir de todo ahora hay tirajera por nombre por nombre por nombre creo yo a mí lo que me gusta de la guerra es que se monetizan no hacen mucho dinero no no pero yo digo que se tenía que dar y se iba a dar que no me gustó porque fue verdad un poquito tarde yo digo que debió hacer un mes para que coja más hype claro en el momento del hype no porque recuérdate ya se hayan pasado cosas de este último mes canciones personales también claro pero ya te saben hermano mía perdón no tengo expectativa de quien gane porque no he escuchado a ninguno en tiradera yo voy a escuchar e instruirme tú no has escuchado este la tiradera pa' tempo estoy con los mejores jueces ustedes sabrán al final que decir yo me quedo callado haciendo mi trabajo ya está mi gente primera ronda de Javi Chimi vamos a escuchar la de Chimi primero que esto es el Demon se llama Real Demon tiene video oficial me muevo como a Pete Diddy dale play vamos a esto dale play dale play yo soy yo que pasó jefe que pasó jefe que pasó jefe nos sigue si si yo puse algo pa' que pasó jefe pero de awey el video se ve cabrón si empezamos bien dale play no voy a hacer no voy a hacer no voy a hacer ¿qué pasó jefe? plan de la crisis puta crisis diablo puta en caravana salimos todos los demonios de camino al show el R tiene el sistema de la capa y negra con Jango Flow la mafia se empleaba primero el FNM con Munchengai Flow seis mil la del for a la LV camino de diseño el cuatro mil el code dile a tu nove que acabas de suerte por ahora por ahora no me da flow de tiraero por ahora es un tema por ahora es otro tema chibi es un tema normal me siento calle me siento titerito pero faltan cinco minutos las bolsitas dos por cinco si hablas conmigo directamente no hables encima de la pista primera vez que te lo digo tienes un strike controlamos la calle la metro Santurce dos quieren los dobles esquimadas adentro de la disco y tengo la corte en el Sainte-Lorent ladros con el switch fulete la TT50 y de 3310 los tiros en el piso cambio se te peines tu cara te baja al asco ando modo ninja diablo como Luizda pero cazando flow casco los tics de la calle en caleta los tics de la music metidos en el banco trescientos blancos el negro chango cabrones el pelo te atranco estoy como mine ok negro chango eso tiene que ser un demonio y un chimi porque tu eres satánico sobre el negro chango le prendí una velita al negro chango bobos esos son los diablos de Llorent el único santo es Dios mi hermano esos son los verdaderos diablos de Llorent literal el blanco mango entiendes ey toda la gente que estudia la brujería a mi respeto no mira en ese relajo te pueden mandar a verlo de serio es que es un gantel de verdad dale play dale para atrás dale para atrás dale para atrás no no dale play ¿sabes como darle para atrás? hice algo de Midnight y de Precho dale para atrás por favor papi dale sin sí un estrella también a las 3 vas expulsado ay pero te estás jodiendo mucho chango cabrones el pelo te arranco estoy como Midnight later y Precho cabrones yo nunca me tranco decapitos gallina comida a la tierra le doy vida el santo hermano es chango hijo batala cabrones estoy vestido blanco te pillamos al ron el jangueando lo secuestramos y lo tiro en tu calutón mala mía mala mía mala mía mala mía un saludo para el de la gorrita coño el de la gorra ya lo déjame ver tu nombre que se me olvidó te lleve la blanca no me la pude poner porque tú sabes estoy haciendo mi trabajo pero tan pilla tan pilla a mí nunca aquí me dan na mamabicho te dio una boca es que tiene la cabeza tan grande ok es el core del canal chan mira es el core él envió uno hasta para el camarógrafo ah coño yo sé que son el snapback pero las que de noé manden la doble que se abran así tiene una cabeza grande no no mira de verdad gracias chan en verdad la gorra en verdad una de mis top 3 de la calidad calidad no pilla tampoco pilla soy un cigalo en instagram saya que llegaron y yo dije oh y esta grasa y llegaron tampoco pilla sudo estamos balling en un diablo real hooper yeah we balling I'm an uber laglo Freddy Krueger le sigan los rubes me sigan los rubes sigan los dijeros luego sigo comprando brende a toada en hielo y no soy gucci mate tengo dos acá un micro gemelon del take li es una maldita esto era un maldito tema no pero que esta canta ¡Cablo! ¡Qué maldita basura! Me iba a decir esto, John Chimmy me ha mencionado esa barra como en tres temas. Esa parte de Gucci Mane yo la he escuchado ya como en cuatro canciones. Tembol, 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 tembol. Sigue comprándonos prendas todas en hielo como Gucci Mane. No, 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 no. Ah, nigga, I don't know your name. Tembol, tembol, tembol. Chimmy va a un minuto y veintiuno. Quiero tiradera, ¿oíste? Quiero tiradera, tiradera. ¿Cómo? Estamos dominando el juego como Belm... ¿Cómo? ¿Beneficio de la duda? Ya. No, de cinco para atrás. No, tiene un estrés, pero a ver si me pisto. Man, I look Wayne. Viviendo codeina como Future cuando Purple Rain. Entro pa' Ubi Trac contra los diablos en a Make It Rain. Tengo los baguettes en Flower Setting, Dancing on my chain. El más que quiere coger la poli, flow, Saddam Hussein. Y yo tranquilo fumando un bagu en el Berlimur Center. Trip, three boy fight en un dash down. Te dejo el carro volcado. Casando en carro robado. Yo te entierro y vas quemado. Yo he matao, yo he tarjeteao. Ahora los venios soldados. Tengo demonios filmados. Los maleantes están pegados. Oh, espérate, ahí va el cambio, ahí va el cambio, ahí va el cambio. Tengo demonios filmados. Los maleantes están pegados. Tengo desgraciado por ser un matrimonio. Estoy orgulloso de eso. No, no, no. Tengo desgraciado por ser un matrimonio. Me emociona, me emociona, me emociona. Y no es algo que deberías esconder en el clóset. De lejos se nota la envidia si salen los ninjas, te dejoamo de día. Cabron, ustedes no me llegan. Mis maleanteos están todos en la ría. Todos los meejo están al día, todo el mundo con chavos y todas las prendas brillan. Tienes toda mi atención. Sí, la mía también. Ahora, ahora, ahora. Tengo un PR, no como ustedes, mía, mi cagao. Cabrón, ya Chimi tiene pa' firmar al artista, ¿sí? Hace tiempo. ¿Verdad, Chimi, 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 Chimi? Lo único que Chimi dio código raro en una entrevista que... No, 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 ¿verdad, Chimi, 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 Chimi? Tiene pa' firmar el género. Si se llevan de mí. Pero no se puede hablar mucho. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo. Él acaba de decir que tengo los Lambos en la isla. No me llame como ustedes, cagao. Pero yo vi un post de Obi que puso... Tengo un Lambo tuyo aquí. Tengo un Lambo aquí, lo voy a poner a nombre tuyo. Me compré un Lambo para cuando venga me lo rente o qué sé qué carajo, porque en PR tú andas en BMW. Obi, Obi, metiéndose en eso. Obi, y le dijo, y le dijo, me mencionaste, ahora aguanta. Sí, a diablo. Voy a comprar este Lambo, ponerle a nombre tuyo para que me la rente cuando estés por acá, que tú andas en BMW en Puerto Rico. Ya ando en Toyota. La de Play. Exijo que enseñes por qué tú tienes la Slater puesta. ¿La qué? La Slater puesta. Cabrón, ¿por qué? Vamos a reaccionar ahí en Jimmy. ¿Y qué mejor que correr después de esta reacción? Ya tú sabes. La de Play. No le voy a dar Play para que te quede... Acuérdate. A tu cámara. ¡Oh! ¡Emo! ¡Emo! Un poquito. Un poquito. Pero tampoco podemos adelantarnos. Son siete minutos de tema. Faltan cuatro minutos más. No podemos adelantarnos. No soy de calle. ¿Para qué son los guías detrás de la gente? Aunque quizá yo creo que hay cosas detrás de cámara que no estamos cachando. Porque a mí me dijeron que en ese tema le tira un par de gente. Solo una. Faltan cuatro minutos. Dale Play. Vamos más palo, más bala. Yo salgo en el Lambo. Yo voy a tratar los guías. Real no me importa un carajo. Perdí el respeto cuando murió mi tía. Soy el favorito de todos los OG. Yo si doy los tiros pregunta por mí. Quince presos al corillo y ninguno chotea como Rob G. Cabrón, cabrón. ¿En serio? Técnica, 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 técnica. Opa. Wey, pero cabrón. En bajita, en bajita, en bajita. Le está tirando a Rob G también a Anuel. Porque es lo que está contestándole a lo que Anuel dijo en... Cabrón, Anuel G. No hay gente más cercana que Rob. Anuel. Sí, pero que... Papi, estás tocando el juego y te vas a quemar. No, G. Si te quieres desahogar. Siéntate aquí. Va a povertar. Y zumba. Cuando Anuel de allá para acá Anuel venga. El fuego se está quemando. Vas a tener problemas. Yo no voy a estar ahí para parar la pelea, baby. Cabrón, real, real. Es su puñita también para Anuel. Le tiró directo a Rob. Claro. Pero es puña para Anuel también porque... Porque él va a tirarle de acá a Rob. Tú tiras la Rob. Eso es darle al ladito así a Rob. Sí. Pero que también está haciendo referencia al tema de Hecho. Pégate al micrófono. Exacto. Porque en Hecho Anuel menciona lo de... Aquí nadie corre como flighter. Ah. ¿Entiendes? Si tú crees que hubo como... Ni como nadie... Yo le voy a tirarla al tuyo. Exacto. ¿Entiendes? Todo tiene sentido ahora. Flash. Cuando murió mi tía. Soy el favorito de todos los OG. Yo sigo y los tiro, pregunta por mí. Quince presos al corillo y ninguno chotea como Rob G. Las cosas claras o las cosas tan raras. Vestido Prada, te disparo en la cara. Les advertí que... Esa risita. De nuevo. Ya, estoy bien enfermo. Dale por ahí. Nuevo Sound Unlocked. Las cosas claras o si no están raras. No es rara. Ya, eres el árbitro más malo que se sentaba ahí. Dos strikes. Tercera te expulso. Esta por mí. Quince presos al corillo y ninguno chotea como Rob G. Ja, ja. Las cosas claras o las cosas tan raras. Vestido Prada, te disparo en la cara. Les advertí que no me mencionaran. Me llego de que me falte el palo de party, no juego básquet. Pero soy chura el cabrón, si me da la gana, yo te mato por master. En la music ya no existen gantes, mienten los temas, son fersos maleantes. Nosotros si estamos en guerra y yo estoy loco de matar a un cantante. Yo no canto, el cantante aquí eres tú. Yo me retiré. Y en los comentarios cada vez te dicen, el minuto tres, barba, entona. Yo no entono, no me salen. Auto, tú me has cambiado la vida, la gente. Dime dos. Pero, no, te puedo mencionar así. Soy loco de matar a un cantante. Qué cabrón. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Cabrón, ¿sabes que yo estoy viendo? Que quieren traer el, y no está mal. Para mí está súper duro, súper cabrón. Están trayendo la forma de la guerra lírica de acá de Estados Unidos a PR, cabrón. Al estilo de estos raperos, Florida, Atlanta y esa gente. Técnica para hablar mucho mierda. Dale. Yo soy un diablo, si vas a la f*** ya sabes lo que hablo. En Santurso me muevo Flow Pablo, el 300 que los deja calvo. Yo soy de Yoren, cabrón, no de Morovi. Dentro de Santurso con el matrimonio. ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Cuatro minutos? Tira a jade ahí. Te emociono de eso que él dijo. Tira a jade ahí. Que no es de Yoren, que no es de Morovi, que no es de Morovi, que no es de Yoren. Duh. Duh. Te voy a tirar un poco ¿No estabas esperando eso? Un poco ¿Qué? Un poco Por abajo Ya no están por eso No quechaste No quechaste Para explícaselo a la gente No quechaste No quechaste Explícasela como Adriana Porque no somos los jueces Ah, no Somos los jueces más malos del mundo Güey En esa barra Básicamente lo que está refiriéndose John Jimmy Es que él es de Su residencial Lloren Torres Y Morovis Es Es de donde es Pero dilo Pero que tanta mierda Puede decir algo Crear tensión Animal Diablo Cabrón Una tensión cabrona Exacto Sí De 10 segundos Lo hizo de 30 Explicando barra Que no se tiene que explicar Tienes dos estrellas Bájame suave yo Si soy un diablo Si vas a la f*** Ya saben lo que hablo En Santurso me muevo Flow Pablo El 300 veloz de Acarbo Yo soy de Lloren Cabrón No de Morovis Dentro de Santurso Con el Batimóvil 19X Con el Pinacobi Jade un bobo cabrón como Ovi Mamándome el bicho palmo Jade un bobo cabrón como Ovi Escucha, escucha Todavía no termina la barra Bueno, pero lo bobo Eso era pa' kinder Cállate, bobo ¿Qué pasa, bobo? Yo le digo bobo también En el post Ah, es verdad, es verdad ¿Qué pasa, bobo? Normal ¿Qué me pasa? Por ahora Jue, como juez que soy Está normal O sea, no Acaba 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 Falta un montón Como Rojo Dentro de Santurso Con el Batimóvil 19X con el Pinacobi Jade un bobo cabrón como Ovi Mamándome el bicho palmaster Yo lo cancelé Tú a mí no me bajaste En el vine Ustedes están en kinder Empeño a la casa Y sal de rancho humilde Si tú no eres un Balvin Negocio socio Tienes que ser haters de todo el mundo No quiero saber de ninguno Tanto que mamaban cuando estaba el father El brother dijo que se cuiden Vamos a quitar prenda cuando él le desale No se equivoquen con nosotros Los diablos lloren, no son los anormales No estamos respetando a nadie Caguece en su madre La administración vieja de casa Se atende matarnos de nuevo Cuando salga bestia va a sonar los truenos Nosotros si estamos probados Ya fuimos al infierno y viramos de nuevo A ningún hombre le temo El que quiera guerra lo prendemos en fuego Los diablos los dueños del juego Te doy un John Pass y vuelve y me encuevo Cabrón tú eres Pablo pero pica piedra Te vamos a dar como el de Montellera Pablo pica Los flea tonel Joder flea tonel Vas a explicar la otra barra Te prendo el pito Te voy a hacer una mierda Matamos los rones Trancamos las tiendas Tengo una baby blanquita Flow tender Pregúntale al ruso Cuánto hay en mi prenda Gasto un diamante Y lo doy en ofrenda Si tu payas guardia Cabrón no te ofenda Yero esto es en tu memoria Yo estaba trancando No estás haciendo tu trabajo No porque escuché ofrenda Es que hay muchas cosas satanicas No ofrenda Si tu payas guardia Cabrón no te ofenda Yero esto es en tu memoria Cabrón no te ofenda Eso es para Anubi Sí Para Anubi Tiene para el cual Ya le ha tirado a tres Verdad Ya van cuatro Cuatro Ah no es verdad Anuel Rob Jade Obi Anubi Los Avengers Está caliente Pero Anubi Bueno Picha picha dale Yo estaba tranquilo Por la probatoria Le envuelve que entramos Y cambiamos la historia Si muero mañana Mi vida es no horror Salieron los diablos a misión No te cojo en serio Tú eres bugarrón Blackini está bajo un millón Pepe está borracho Con esa visión Toma Añádeme siete Para el total Sí Blackini Pepe La visión ¿Quién? No le voy a tirar Porque es que estos jueces Como que no están escuchando Mi vida es no horror Salieron los diablos a misión No te cojo en serio Tú eres bugarrón Blackini está bajo un millón Pepe está borracho Con esa visión En serio A ti no te matamos Cabrón Porque el chef te regala un perdón Como el otro con la doña Por si no me llame Que tú eres un mamón Déjenme a Posi Eso se ve tan similar Es pulsado Es pulsado ¿Quién le tiró a Posi? Sí Es pulsado del juego Al otro con la doña Ya tú sabes ¿Y qué pasa si es un maqué? Es pulsado del juego El diablo Cállate la boca Déjame escuchar Y yo estoy Mamá ñemazo Mientras el tema está puesto Yo estoy hablando Dale, dale para atrás Mamá ñemazo No te cojo No te cojo en serio Tú eres bugarrón Blackini está bajo un millón Pepe está borracho Con esa visión En serio A ti no te matamos Cabrón Porque el chef te regala un perdón Como el otro con la doña Por si no me llames Que tú eres un mamón Si los ninjas de playa Mueve Van nueve Pa' Posi Diablo Ese tema va a durar Como quince minutos El día ya pa' acá Mueve el titan Que van Porque ahora se van a tirar De Todito se van a De tu era Tiradera y el chimis The album Diablo Rompe Yo voy a reaccionar Dale, dale play Si los ninjas de playa Te prenden cabrón Los diablos te secuestran Ustedes son unos pendejos De las redes No saben to' lo que demuestran Ok, espérate Estoy confundido Porque Midnight puso en un post Ah, este Los ninjas no son los mismos Que los diablos Entonces tú vienes y dices Ah, este Los diablos no son los mismos Que los caimanes Los diablos no son los mismos Que los caimanes Puso en el post Entonces este cabrón No está diciendo Que los diablos no son los mismos Que los ninjas Entonces son dos bandos Diferentes Como es Están unidos Hay guerras ¿O no? ¿Qué tal? Yo no sé Cabrón 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 Los tengo muriendo con muestras Que los matamos Abran las apuestas Cabrón Te rompemos las puertas Tenemos tu casa Tus días se restan Se pillan Mis nenes lo izan Los bolarrostros Ampa la camisa Que me mama el bicho A las 7 Gemmel Todos esos cabrones Dan risa Cabrón Nos vengaba a tu hermano Cogiste pasaje Tú lo que de risa Cabrón Eso es perso 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 Yo no quiero hablar de eso Yo no quiero estar en PR Yo me quedo En esta vuelta ¿Dónde? Han torturado como Giza Nos ven en la calle Y todito se frizan Con los incorregibles Y con sabana abajo Sale doblete Y se acabó el relajo Tu jefa quería un verso Pa' su hijo Y él sabe Que lo mandé pa'l carajo Quita Ereca En la alfombra En la alfombra Y dale pa'l carajo Yo sí que disparo pa'l casco ¿Qué salió ahora? ¿Cuál video? Un video que ellos subieron ahora O ese video ya había sabido No salieron el video Fue un screenshot En la alfombra En la alfombra Y dale pa'l carajo Yo sí que disparo pa'l casco Y el casco te rajo Si quieren pegarse Está el trending Tirala a los diablos La cara de la music Me quedé con el juego en dos años Tú queremos amar La cancha no se duerme, baby Aquí, aquí, aquí Atento, atento, atento Déjala coger Déjala coger A ver qué hay Atento, atento, atento Tirarnos el bicho Y después tirarnos Estamos bolados, huele, bicho Es difícil faltarnos Tuve que bajan el moco Después mencionarnos Despertaron al diablo Cabrón, el bicho Tienen que mamarnos Los diablos lloran, hijueputa Me llego Los diablos Glee siguen, hijueputadito, cabrón Me creen que faltarnos Un chiste, cabrón Bro Ya, 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 ya Espérate, espérate Ya Espérate, que viene el álbum Desde mi vida Viene el álbum Güey Ok Yo te voy a ir el baño Como juez Como juez Yo Cada juez tiene una opinión diferente Yo pienso Que esto no es una tiradera Que no Siento que es como un desahogo Un resuelve ¿Me entiendes? Esto es un Tira Tírame Cabrón ¿Es lo que te digo? Para mí eso es más que una tiradera Cabrón Esa es tirarla tuvo el mundo No, sí, pero que Me está dando flow Me está dando flow Tírame Para tirarte de verdad Esto es Usted no puede ir conmigo Eso es, cabrón Él mencionó con nombre Esto no fue Dique indirecta No, claro, claro Entiendo lo que tú dices Él le está tirando a gente Pero que no Una tiradera Dique 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 El grano Él no se fue a fuego ¿Me entiendes? No, él no está hablando De un problema específico De cosas que se han dicho Así Él no está como que Sobre explicando Lo que ha pasado Él está diciendo Él está tirando balas longas Vamos a conocerle La madre a la gente ¿Me entiendes? Exacto Él está Concando ¿Me entiendes? Y le metió ahí Un Le metió ahí Un tema Al principio de la canción ¿Me entiendes? Yo digo que esto es Está flow Tírame Sí preferiría Que en vez de Que lo haga así como lo hizo Que fuera más directo Esto es Esto es Yo quisiera saber Hay muchas personas Que dicen Que no eres malo Tirando Que tiró otro O sea Sabes Tu opinión sobre esto ¿Cómo así? Qué basura ¿Para ti es una basura? A mí no es una basura No me gustó Porque se quedó En el mismo flow Toda la canción Bueno pero es que Eso es John Chimmy Ese es su flow Ya No es así A ti no te gusta ¿Qué? No quítate eso La viejita de coraje No no Pero la real O sea A ti no te gusta El flow de John Chimmy En general A mí tampoco O sea depende Porque hay dos o tres temas Que se pueden escuchar Hay dos o tres temas Que me quiquean Pero que Se ha quedado En el mismo flow Es un flow muy repetitivo Exacto Ya Para mí no está Siento que usó Ese flow muy repetitivo Que la gente Todo un chingán Lo usó Para la tiradera Exacto Para mí no 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 Que si Este es un pendejo Este está clavado Este tengo más chavo Que tú Tengo los masters Pero no fue tiradera Directo O sea Estoy loco de matar A un cantante Esto para mí Es para que Ok Ya tire primero Esto Tírenme Que ahora que viene La tiradera En la tiradera Entre Drake Y Kendrick Él es Drake Él le tira a todo el mundo En la primera ¿Me entiendo? No sé Yo siento que Que si va a tirar otra cosa Porque sea un poquito Más diferente Te va a gustar algo Yo quiero que sea Un poquito más diferente Más nada Ya después de ahí Pues todo Yo sé que es Todo bien Pero Vamos Yo tengo hambre Pero reiteala Porque vamos a reiteala Yo estoy haciendo mi trabajo Ustedes son los jueces Yo le doy un Como supremo juez De la cosa No, no Pero que las tiraderas No se reitean Las tiraderas se deciden Quién ganó Claro Después que se escucha Ya escuchamos El primer complicante Ahora vamos Para el segundo Por eso te dije Tengo hambre Pendiente Que ya mismo sale la dejada Pop